Hola amigos, buenas noches. Lo que les voy a contar a continuación es un hecho real que le sucedió a mi abuelita paterna. Ella se llamaba Estefanía. Que en paz descanse. Mi abuelita me platicó que cuando vivía en el rancho cerca de Santiago Tianguistenco, ubicado en Toluca, tenía en ese entonces algunos niños pequeños y entre ellos un bebé, un bebé de meses. Ella era muy joven y acostumbraba a comprar franela, tela, para poder hacerles los pañales a sus hijos. Y también les hacía su dobladillo. Durante el día, ella tenía muchísimas actividades que atender en su casa. Se levantaba muy temprano para poder poner el nistamal y hacer las tortillas a mano. También sabía hacer salsa de molcajete, hacía atole, lavaba la ropa en el río, en una piedra. La ropa tenía muchísimas ocupaciones, muchas actividades que atender. Y como no le daba tiempo de atender todo, parte de la madrugada la ocupaba para hacer los pañales de sus hijos. Porque en ese tiempo no había pañales desechables, como ahora. Antes utilizaban solamente pañales de tela. Su casa de mi abuelita era de adobe y tenía tejas en la parte de arriba. También tenía una puerta y una ventana de madera. La ventana tenía un seguro y era de doble hoja. La tenía junto a su cama, esa ventana, y daba una vista hacia el patio. Una noche era de madrugada y eran aproximadamente entre dos y media, tres de la madrugada. Ella acostumbraba siempre a tener a sus perros junto a ella, porque siempre la cuidaban, siempre la protegían y los quería mucho. Pero esos tres perros que ella tenía, eran muy bravos. Esa noche, los perros se salieron al patio y comenzaron a aullar. Y mi abuelita, pues le dio mucha tentación, porque dice que cuando los perros aullan, es porque están viendo algo malo. Ella sí lo pensaba. Entonces, mi abuelita le quitó el seguro a la ventana, a la ventana de madera, y la entreabrió. Pero solamente un poquito, para poder observar qué era lo que pasaba en el patio. Al abrir la ventana, un poco, vio a un hombre sentado en una piedra grande. La luna lo estaba alumbrando. Tenía una capa muy brillante, una corona en la cabeza, y estaba vestido de charro. Tenía una botonadura de plata muy brillante. Entonces, los perros comenzaron a aullar alrededor de él, como si lo quisieran morder. Él se paró, y se les quedó viendo. Y los perros, cada vez aullaban, con más intensidad. Era como un rey, ese hombre. Tenía en su brazo derecho, muchísimas esclavas brillantes en todo el brazo. El rey sacó un cigarro y comenzó a fumar. Se sentó en la piedra, y se cruzó de pies. Mi abuela lo estaba viendo. Lo observaba desde la ventana. Pero ella tenía muchísimo miedo. Sin querer, movió el seguro de la ventana. Y el rey escuchó el sonido. Entonces, dice que el rey se levantó de la piedra y volteó hacia la ventana de madera en donde estaba ella. Entonces, mi abuela, muy rápidamente, le dio el cerrón a la ventana de madera. Se acostó al lado de su niño, el que tenía algunos meses, al lado del bebé. Y se tapó completamente. Estaba temblando de miedo. Sentía una angustia. Sentía desesperación también. Tanto fue su miedo, que fue a despertar a su abuelito, que vivía ahí con ella, en un cuartito, al lado de ella. Pero su abuelito ya estaba descansando. Mi abuelita, Estefanía, le dijo a su abuelito. Oiga, está despierto. Con la intención de despertarlo. Y su abuelito le contestó. Ya duérmete. Ya duérmete. ¿Qué haces despierta? Ya es muy noche para que estés despierta. Es malo estar despierto a altas horas de la madrugada. Mi abuelita no le quiso contar nada, solamente quería compañía en ese momento. Comenzó a sudar mucho. Y le dolía también el estómago. Al día siguiente, le contó todo a su abuelito y también a nuestros familiares y algunos conocidos. Realmente no sé qué sería, pero mi abuela dice que es muy malo que por la madrugada te estés asomando por la ventana. Decidieron hacer una misa y mi abuelita siempre se ponía a rezar. Jamás volví a abrir la puerta ni su ventana de madrugada. Yo sí le creo, porque no es una persona que le gustara decir alguna mentira o engañar o hacerte una broma pesada. Realmente no sé lo que pasa en este mundo. Quizá algún alma en pena, algún espectro del más allá, algo malo que haya sucedido cerca de ahí, en el patio exactamente. No lo sé. Sin embargo, así sucedió. Y así me lo contó mi abuela paterna. Yo se los comparto a ustedes, amigos, esperando no se espanten. Les envío un saludo. Gracias por escucharme.